En el centro cívico más importante del Estado, el día de hoy concluye la marcha de Zacatecas, marcha de la mujer, que ha dado encima de esta plaza de alta, como dijo el cenario para recibir a nuestros distinguidos invitados a una oferta que va a estar en la gente y nuestro agradecimiento por acompañarnos. Recibimos con entusiasmo al licenciado Miguel Alonso Reyes, el próximo gobernador de Zacatecas. Licenciado, el día de hoy concluye la marcha de Zacatecas. Licenciado, el día de hoy concluye la marcha de Zacatecas. Licenciado, el día de hoy concluye la marcha de 12aa10. El día de hoy concluye la marcha de la jornada. ...del estado de Zacatecas. Amigo candidato a la gobernatura, Miguel Alonso Reyes. Compañeras de los 58 municipios de la entidad, pueblos zacatecanos, con decisión y orgullo acudimos a este evento para demandar un renovado pacto ético y colectivo a favor de un nuevo proyecto de desarrollo democrático para un Zacatecas justo e incluyente. Aquí se encuentran amas de casa, mujeres campesinas, estudiantes, comerciantes, profesionistas, mujeres de todos los estratos y sectores sociales, dispuestas a luchar por un promisorio horizonte de futuro, respeto y progreso. En esta lucha renovadora, confiamos en que no estamos solas. Sabemos que contamos con aliados nacionales de resultados en sus gobiernos, como Enrique Peña Nieto, quien gobierna un estado que destaca en el concierto nacional por su rica aportación a la tradición cultural de la lucha por la reivindicación de los derechos de las mexicanas. Recordemos que en pleno siglo XVII, más de 70 años antes de la Revolución Francesa, una mexiquense, Sor Juana Inés de la Cruz, la décima muta, y un Zacatecano, Juan Ignacio María de Castorela, el reconocido periodista de América, forjaron los pilares históricos para el continente americano de lo que hoy es el feminismo cultural. Esos próceres de nuestra historia confinieron que la única forma de destruir las sacaduras que impedían el avance cultural de la mujer era la exigencia del cambio y del debate racional de las ideas. Actualmente, las situaciones en materia de empleo, salud, educación, vivienda y seguridad son adversas para la mujer zacatecana. Por ejemplo, hoy el 57% de las mujeres zacatecanas de 15 años de edad o más se encuentran en el nivel de rezago de educación básica cuando el promedio nacional es del 43%. Ante la situación difícil y compleja que vive la mujer zacatecana, hoy deseamos sacrificar nuestro apoyo a Miguel Alonso Reyes como candidato al gobierno del Estado por la Alianza Primero Carabezas. ¡Bien, gobernador! 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 ¡Bien, go recuperar los resultados que afectan a la mujer, transformar el modelo económico del Estado para que sea capaz de generar empleo digno y seguridad para las mujeres, crear instituciones públicas eficientes que trabajen para disminuir posiblemente los efectos negativos de la violencia intrafamiliar, implementar bastos programas de apoyos económicos a madres fronteras, establecer una red de abeces dignos para la atención de mujeres y sus hijos afectados a la violencia, implementar los servicios del sistema de estancia del desarrollo infantil para atender a los hijos de las trabajadoras ya que en la actualidad se encuentran muy limitados, por visión histórica, por sentido común, por interés colectivo, pongamos fin ya a la exclusión de la mujer. Nosotras somos más del 50% de la población de Zacatecas y contribuimos a la formación del otro 50%. Demos rumbo honesto a un cambio para Zacatecas. Hagámoslo con una nueva visión estratégica de futuro, que sea esencial para rescatar el Estado de sus inadmisibles fracos ancestrales. Confiamos en Miguel Alonso como el líder de de un movimiento renovador que diga, alto al rezado en Zacatecas, alto al gobierno de unos cuantos, alto a vestir con forma de equidad un gobierno que en el fondo sigue siendo uno en el que las mujeres seguimos esperando igualdad y oportunidades. Amigo Miguel Alonso, las mujeres azatecanas esperamos que ustedes escuchen y advienden el clamor de quienes llenamos este lugar y exigimos una nueva forma de gobernar, que construyan los cimientos en un modelo de desarrollo económico pleno, no mutilado por la extinción, las desigualdades y las condiciones superficiales del concepto femenino. Fundemos a partir de ahora con la definida participación de todas, una nueva realidad que genere certidumbre, seguridad, confianza y esperanza en el futuro. Señor gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, compañero Miguel Alonso, nuestro estado es uno con profundas desigualdades sociales porque se encuentra atrapado en un modelo de desarrollo anacrónico que no ha contemplado la incorporación de todos los beneficios del progreso. Con tristeza y con coraje vemos que el actual gobierno del Estado es un falso feminismo que encarna en la figura de la mujer la fuerza discriminadora, insensible y ausente de resultados para quienes luchan solas como jefas de familia por el abandono deseado o forzado de sus parejas que emigran al otro lado. Hay un candidato que lo apoyan dos mujeres. A Miguel Alonso lo apoyamos miles de mujeres. Por eso las mujeres de Zacatecas estamos decididas a convertir a Miguel Alonso en el gobernador de Zacatecas porque usted representa la garantía de un mejor porvenir para la Zacatecana. Las mujeres de Zacatecas no teníamos favores, exigimos nuestros derechos. Gracias por fumar de nuestra vida. Así es, Miguel Alonso será gobernador del Estado de Zacatecas. También queremos agradecer en esta tarde la presencia del senador Tomás Torres Mercado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!